Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos nuevo video para el canal. Tenemos esta computadora de bajo perfil que no me lo van a creer. Me la vendió un vecino así en 500 pesos. Me dijo que se iba a mudar, que estaba tirando cosas a la basura. La sacó de no sé dónde. Y me lo encontré de pura casualidad. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo este gabinete, no me acuerdo de él. Dame 500 pesos por él. Le dije, lo vi, lo vi por atrás. Vi que tiene una latita que se puede cambiar la motherboard del gabinete. Un cable aquí extraño. Nunca había visto algo así. Parece ser que tiene una tarjeta de video de bajo perfil integrada. Es un gabinete de los dos pequeños. como la HP 600 Pro que armamos previamente en el canal. Tiene... No, la 6000 Pro, perdón. La HP Compact 6000 Pro Small Front Factor. Este gabinete es de... exactamente del mismo tamaño. Parece que tiene un panel para disquetera. Es una... Es una... Actec. Nunca había escuchado eso. 500 watts. Tiene SATA. O sea, lo que estoy viendo por la etiqueta es que tiene una fuente de poder de 500 watts. ¿Esta cosa? ¿En serio? Digo, Tiene media hora que me la dio mi vecino. Este... No, no la he abierto para nada. Apenas me la dio y la estoy revisando. Le di un trapazo porque estaba muy... Un poquito sucia por fuera. Pero muy poquito, ¿eh? Parece que la tenía adentro de una bolsa. Y casi... Por eso casi no tiene polvo por fuera. Miren, o sea, paso el dedo y... No tiene polvo. Este... Aquí hay un ventilador. No sé qué sea. A lo mejor es de la fuente. No sé bien. No la he abierto. Tiene aquí al costado USB. Entradas de audio. Otro USB. Y... Para tarjetas USB. Este... En la parte de arriba. Aquí parece que tiene como un respiradero. Aquí tiene... Creo que es un ventilador. Ya vimos la parte de atrás. Esto ya saben qué es, amigos. O sea, tiene una tarjeta de bajo perfil. Sí o sí, ahí adentro. Aquí está un poco llena de polvo. Como se puede ver. Tiene algo de caca ahí adentro. Quién sabe qué sea. Está muy sucia. Se ve que el anterior dueño... No la quería mucho. La chiquitina. Aquí tiene otra ranura. No sé si se alcanza a ver. Pero ya se asoma ahí algo interesante. Como digo, luego agarré la cámara y empecé a grabar. No la he abierto. No sé qué tenga. Ni siquiera se acuerda mi amigo que... Bueno, no es mi amigo. Bueno, sí es mi amigo vecino. Pero no se acuerda qué es lo que tiene adentro la computadora. Esta es como una agarradera fácil para levantarla. Y ahorita mamas, güey. Se me rompe. Chinga su madre, ¿no? La compro. Parece ser que solo tiene un tornillo aquí. Chinga, está... Está muy duro. Vamos a acostarla. Ya había preparado el desarmador. Vamos a quitárselo. Ok, ahí está. Vamos a ver qué tiene por dentro. Pero... Ni siquiera yo sé. Ah, chinga. Es un poco difícil abrir con las dos manos. Ay, güey. Da momento de la verdad. Hola. Oye. Esto es tan interesante. La verdad nunca... Nunca, nunca había visto un gabinete... De este tamaño. A ver qué tenemos por aquí. De entrada, miren. Un socket 1155. Es de Intel. Tenemos una tarjeta madre. Gigabyte. GAH61M-HD2. Tenemos una tarjeta de video. De abajo perfil. Creo que se aparece en la que yo tuve antes. En los otros videos. Si no me recuerdo, esta es una GT210. Es de la marca... Aquí dice, güey. MSI. Oye. ¿Qué más tiene por aquí? Miren. Tiene una fuente de poder... Pues de tamaño completo. Porque... Esta es de 24 pines. Aquí se alimenta el procesador. Ah, caray. A ver, miren. Esta es la fuente. ¿Qué? ¿500 watts esta madrecita? ¿Qué pedo? ¿De qué tamaño es esta fuente? Nunca... ¿Alguien sabe la medida de este tipo de fuentes? Nunca había visto una. Molex. 24 pines. Dudo mucho que tenga certificación. Porque parece ser que está hecha en China. Miren, ahí está. Oye, tiene... No. Miren. Tiene un disco duro de estado sólido. Háganme el favor. ¿What? Con razón yo decía, ¿qué es estos tornillos de aquí abajo? Creo que por aquí decía algo. Ya no alcancé a leer. Aquí dice SSD. Yo no estaba seguro que era esto cuando lo vi por primera vez. Pero miren. Qué buena sorpresa. Disco duro de estado sólido. Obviamente, pues está atornillado. No lo puedo... No lo puedo levantar. Está atornillado ahí abajo. Me pregunto de cuántos gigas era. Me intriga, eh. Hoy está... Está un poco... En buen estado. O sea, no se ve... Pues muy sucia. Les digo que la tenía... Mi vecino me dijo... Estaba dentro de una bolsa. Y ahí se quedó quién sabe cuántos años. Digo, sí tiene polvo y así. Pero oye... Está muy bien, eh. O sea, tiene potencia esta chiquitita. 500 watts. Tiene un disipador stock. Justo a donde termina el gabinete. Por lo que veo. Ah, lo que sí no sé. No tengo ni fucking idea. Es qué procesador tenemos aquí abajo. ¿Les parece si la conectamos? Y aprendemos a ver qué... Qué sorpresa nos llevamos. Pues no sé. Vamos a darle. Ok. La acabo de... Poner aquí en la... En el escritorio. Ya la conecté. Acabo de conectar el cable de corriente. Le conecté... La... Tarjeta de video. Cable de red. Mouse, teclado. De esta chiquitina. Si se acuerdan de esta. Es la del... El proyecto del... De la vez pasada. Y pues nada. Vamos a... A prenderla. A ver qué pedo. No sé. La acabo de conectar. No sé qué tenga. Vamos a ver. Ya está prendida. Bien. Funcionó. Iniciando Windows. Ok. Parece ser que... Este es Windows 7. El que tiene instalado. Me lleva a la... Tiene contraseña. Usuario 2010. Ok. Tengo que hablarle a mi amigo. A ver si se acuerda de su clave. Usuario 2010. Ok. Es Windows 7. Profesional. Si es de 32 o 64 bits. Quiere decir... Bueno. Podríamos suponer que si... El procesador puede ser... Es un dual core. O un Pentium D. De algún núcleo. No sé. Pero por la plataforma que dice... Socket 1155. Estoy seguro que debe ser de dos núcleos. A fuerza. No hay... No hay así procesadores... Bueno. Que yo conozca. Perdónen mi sabiduría o ignorancia. Que sea Socket 1155. Y sea de un solo núcleo. El procesador. Por lo que... Bueno. Mi experiencia. ¿No? Entonces voy a ponerle pausa al video. Voy a preguntarle a mi amigo la contraseña. A ver si se acuerda. ¿Va? Vale, vale, vale. Ya estamos de regreso. Me dijo que... Según él eran números. Que se acuerda poco. Pero me dijo que era del 1 al 9. Entonces vamos a ponerle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé. Le vamos a poner... Dijo que eran 6 números. Del 1 al 9. Entonces le voy a poner nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, le voy a poner del 1 al 6. Porque dijo que eran... Perdón. 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ojo! ¡No mames! ¡Inició, güey! La verga, la verga. ¿Ok? Parece ser que no tiene nada. Miren, agarró la fecha de hoy. ¿Qué pedo? Yo creo que nunca se le acabó la pila del BIOS. Entonces, si nunca se le acaba la pila del BIOS, pues puede quedar actualizada. No sé. No sirve la de red. Si le acabo de conectar el cable de red. Pero bueno. Ok, vamos a ver qué tiene por aquí. Tiene visor de XPS. No sé qué sea esa mamada, güey. Usuario 2000. Se ve que, por lo que me dijo mi amigo que... O sea, la usó un tiempo con Windows Vista. Cuando la compró. Y después le cambió el disco duro a uno de Estados Unidos y le cambió a Windows 7. Pero ya no la volvió a usar. Y la apagó y la dejó ahí. Por lo que veo, pues ya tiene años. ¿2010? ¿Pero 2021? ¿11 años ahí botada? ¿O no? ¿Quién sabe? Eso me dijo él. Vamos a equipo. ¿Dónde está equipo? Acá me voy a meter. Este equipo. Tiene un disco duro de 120 GB. Sí. Es un disco duro de estado sólido. ¿Alguien se lo cambió en algún momento? Supongo que los de esa marca no sé cuánto habrán costado en ese tiempo. ¿Quién sabe cuándo se lo habrán cambiado? La verdad, él ya no se acuerda. Y alguien le instaló Windows 7. Vamos a ver las propiedades de este chiquitín. Ok, miren. Tiene Windows 7 Professional. Es del año 2009. Por eso decía Usuario 2010. Ok, tiene un Pentium R CPU. Un GT 20 20T. Ok, esos son de dos núcleos. Se lo sabía. Tiene 4 GB de memoria RAM a huevo. Eso significa una cosa. Que podemos actualizarla a Windows 10. No sé si soporte. A lo mejor sí de 64 bits. Porque es un dual core. La entrada de táctil. Ok, no tiene pantalla táctil. Mi pantalla. Pobre. Parece que es Windows original. Está activo. Oigan. Vamos a ver. Entonces va a 2.5. 4 GB. Bueno, es un Pentium que sirve para... Hoy en día, pues nada más para usar Word, Internet. Hay algunas funciones básicas de estudiante. Va súper básico. Porque si te quieres para jugar, chingaste a tu madre. Ah, no es cierto. Pues sí. Vamos a ver qué le podemos hacer a la placa madre. Qué procesador aguanta. Cuánta memoria aguanta. Por aquí tengo un disco duro de estado sólido que me sobra de una máquina de 480 GB de la marca Kingston. Se lo voy a cambiar para que tenga más almacenamiento. Voy a intentar instalar Windows 10 de 64 bits. Estoy seguro que sí lo puedo aguantar este procesador. Es un dual core. Y pues ya, amigos. Miren. No tiene más. No tiene nada. Se ve que... Les digo. Alguien... Seguramente le cambió el disco duro. Por eso hasta no tiene ni madres. Todos los programas. O sea, se ve que... Sí. Le instalaron Windows. Porque recuerdan, en el canal tengo un video de una Pentium 4. Que... De... Socket 478. Que le instalé... Pues Windows 7. Pero el mío era Home Edition. Este es profesional. Y sí. Se ve que no... Lo instalaron y ahí lo dejaron. Porque ni siquiera sirve el controlador del... Del cable de red que sí está conectado. Y sí, miren. Se quedó con pila la tarjeta madre de la BIOS. Por eso sigue con la fecha actual. Me sorprendió, eh. Son las 11 de la noche con 16 minutos. Del día... Hoy, 17 de marzo. ¡Uh! Ya va a empezar la primavera. Entonces, bueno. Vamos a abrir al paciente. Vamos a ver pasta térmica. ¿Cómo está? Vamos a ponerle... Vamos a dejarle esos 4 de RAM. Únicamente le voy a cambiar el disco duro. Por uno de Kingston de 480 GB. Y le vamos a instalar Windows 10 Pro de 64 bits. A ver si lo jala. A ver cómo le va. A ver qué pedo. Y miren. Antes de instalarle Windows 10. O sea, escuchen. Casi no hace ruido por lo que veo. Sí, sí tiene mugre como pueden ver. O sea, lo que no se usó mucho o sí la llegan a limpiar. Porque normalmente ustedes han visto cuando una computadora te la dejan después de años sin usar. Y ahí arrumbada. Se llena de mierda y media y madre y así. Oye, este también funciona. A ver, el de acá abajo. También funciona el de la gráfica. Oye, estas tarjetas madres GB eran buenas en su tiempo. Por lo que veo es un... Ya lo investigué. Es una ATX. De esas de gabinete chiquito. Por lo que, si mi memoria no me falla. Hay placas gamers de alta gama. ATX. Que, oye, podríamos conseguir una. Un buen precio nueva. Y cambiársela por esta. Ya investigué estas fuentes de poder. Hay unas de marca Silverstone. Son SFX. Una que encontré en eBay. Que cuesta más o menos 3 mil pesos. Y es modular. Y es 80 plus gold. De 650 watts. Hagan el favor. Entonces, imagínense. Una placa ATX. Con un Intel Socket 1200. Que son los que van ahorita. O un Ryzen de quinta generación. Con una gráfica igual de bajo perfil. Digamos, la más poderosa es la que yo le puse a la otra computadora. Que es una GTX. 16.50. En 4 GB. Oye, y le da el punch suficiente. Porque es una fuente, la de Silverstone. De 650 watts. Modular. SFX. Que son estas chiquitas. Ya investigué. Este, que caben aquí perfecto. O sea, ocupa todo este espacio. Si caben perfecto. Y una placa ATX. O sea, ya sea Socket 1200. De Intel. O AM4 de AMD. Obviamente hay unas de AMD. Y de Intel. Que ya tienen NEVE. Para discos de estos chiquitos. Que van directamente a la placa madre. Y ya no necesitaríamos poner un SSD. Y ya más rápido. Oye, podría ser un buen experimento. Dentro de este horrible gabinete. Imagínense. Una Slipper PC. O. Podemos sacarle el máximo jugo a esta placa. Investigando. Cuanto aguanta de RAM. Estoy seguro que es DDR3. A no sé que frecuencia sea. Si a 1333 o 1600. Creo que 1600 por el tipo de Socket. A lo mejor aguanta hasta 16 GB. De RAM o más. No sé. Con algún Intel Core i7. Core i3. Core i5. No sé. Voy a investigar con esta placa madre. A ver con qué es compatible. A ver si nos. No sé si necesita. Actualizar el BIOS. Para que los reconozca. Vamos a investigar. A ver qué pedo. Ok amigos. Aquí investigando un poquito. En internet. La. Tarjeta madre. Es esta. BioStar. Y dice que soporta. La tercera generación. Y la segunda generación. De procesados Intel Core. De. Socket LGA. 1155. PSI Express. Tercera generación. Tiene salida de video. HDMI. HDMI. DMI. DBI. RGB. DBI. Oye. No está tan. 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 Horrible. A ver. Especificaciones. Miren. Soporta Core i7. Y ahí decía. De tercera generación. Tiene un. Tiene un. Miren. Es lo que. A huevo. DDR3. A 16 GB. Dice que si quieres un sistema operativo de Windows de 32 bits. Memoria de 4 GB. Mínimo. Pero bueno. Ya hicimos el experimento. De. Miren. Bueno. El experimento de poner Windows 10. Con 4 GB. Mínimo. Y si aguanta. Si es un. Dos Core. Si aguanta Windows 10. Es 64 bits. Y miren. Si soporta DDR3. Máximo. Overclockado. A 2200. Y si. Miren. A 1333 MHz. O 1633. 66. O 800 MHz. 16 GB de RAM. Bastante. Bastante bien. Y. Pues ya. Eso es. Como lo más importante. Tiene un. Poderso PSI Express. 16X. Es versión 3.0. Tiene SATA 3. O es. 3 GB por segundo. No sé. Que SATA es. 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 ATX. La fuente de poder. Como ya. Ya vimos. Y. Pues nada. Vamos a investigar ahora. Con que procesadores. Core i7. Es compatible. Dice que. Son de tercera generación. Entonces vamos a buscar. Por ahí. Por internet. Un Core i7. De tercera. Y. Se aguanta. Los 16 GB de RAM. A 1333. De DR3. Vamos a ver. No sé. Miren. Para los que no sepan. Cómo buscar. Cómo actualizar. Su. CPU. En su tarjeta madre. Ustedes ponen. Tal cual. Como viene en. La descripción. De mi PC. Así como este. R. CPU. G2020T. Arroba. A 2.5. GHz. CPU. Upgrade. Y le sale esta página. Aquí pueden saber. La información. De su. De su procesador. Oh. Miren. Dice que la fecha de. Cuando fue lanzado. Fue de 2013. Entonces. Esta computadora. A lo mejor. Le cambiaron el procesador. En algún punto. De su vida. No estoy seguro. Digo. No era mía. Mi vecino no se acuerda. Ni qué pedo. Pero bueno. Yo no sé. Yo la compré. Hace unas horas. Por 500 pesos. Socket 1155. Tiene 3 megas. De caché. Uta madre. 35 watts. DDR3. A 1033. Ok. Esa es la frecuencia. De este procesador. Y más abajo. Sale una lista. De qué procesadores. En ese socket. Le puedes poner. Te viene cuántos. Núcleos. Cuántos hilos de trabajo. Las frecuencias. El caché. La potencia. En watts. A ver. Vamos a ver. Cuál es el máximo. De esta lista. Ok. No le voy a poner un. 3.770K. Porque son muy caros. Aunque sean de. Tercera generación. Aparte. No va a aguantar eso. Vamos a ver. Un 3070. Es de 4 núcleos. 8 hilos. 3.4. Y al hertz. Un mega de caché. Ah. En su primer núcleo. Y 8 megas de caché. Tiene un TDP. De. 77 watts. Oye. Esta. Esta. Buena. Esta opción. Ah. Chinga. Y este saliendo. En 2007. Este aguanta. Si. De DR3. A 1333. O. 1600. Que es lo. Este es más fácil. De conseguir. Que una de 1333. Entonces. Según la tarjeta madre. Lo máximo que aguanta. Son 16 GB de RAM. Entonces. Este procesador. Aguantará. 16 GB de RAM. Si el core. Q9650. Que le pusimos al HP Compact. 6000 Pro. Aguantó. 16 GB de RAM. De DR3. A 1033. Claro que un i7. Que tiene. Pues cuatro hilos de trabajo. Más que el Q9650. Y una frecuencia más alta. Aguantó. Tiene que aguantar. DDR3 a 1616 GB. Vamos a ver. Como cuánto cuesta. Uno de segunda mano. Un i7. No. Un core i7. 3770. Y pues. Un dd. Dos memorias. DDR3 a 1600. Dos de ocho. No sé. Vamos a ver. Como cuánto cuestan. Ok. Aquí buscando. El mercado libre. Es lo que les decía. Un i7. De tercera generación. K. Sigue siendo un poco caro. Creo que no. El S. No es el que yo busco. Supongo que este. Ha de ser. Como que nuevo. Por eso está en seis mil pesos. Pero no. No. Yo no voy a pagar eso. Por eso. Yo quiero así. Uno de segunda mano. Un poco más. Accesible. A ver. Qué podemos encontrar. Bueno. Todavía. Este o no. Este no es. Acuérdense muchachos. Para buscar un buen. Procesador. Hay que buscar bien. Y bien. Y bien. Estos ya ni son. A lo mejor. Y ya no hay. Aquí en Mercado Libre. El Core i7. El Core i7. 3,770. Voy a buscar y buscar. A ver qué encuentro. Y ahorita. Le. Les aviso. Qué encuentro. Bien. Estuve revisando los precios. De procesadores. El Core i7. 3,770. 70. Me parece. Que es compatible. Con esta placa madre. Y 16 gigas de ram. DDR3. A 1,600. MHz. Nada más que. Están un poquito caros. Arriba. A los 6,000 pesos nuevos. Ahorita no encontré. De segunda mano. Pero bueno. Eso no nos va a detener. A probar. Esta máquina. Le instalé. Lo que sí. Es otro módulo de ram. Que tenía por ahí. De piezas anteriores. Igual a esta. Entonces ahora tiene. 8 gigas de memoria ram. DDR3. A 1,600. Las dos son de 1,600. De 4 gigas. Son compatibles con este procesador. Y esta placa. Y le cambié el disco duro. Por 1 Kingston. De 480 gigas. Ahorita estoy descargando. Como se llama. La imagen de Windows 10. De 64 bits. Y pues nada. Vamos a. Instalárselo. A ver que pasa. Hagan changuitos. Ok amigos. Como ven. Ya le cambié el disco duro. Ya le puse más ram. Y ya es todo lo que hice. Y este. Ya le instalé. Windows 10. Si lo. Si lo instaló. Y todo. Ya le cambié el fondo de pantalla. Y todo. Obviamente Windows. Pues no está activado. Pero vean. Déjame ver si enfoca. Es Windows 10. De 64 bits. Ya se lo instalamos. Ya ven que tenía Windows 7. Y aquí estaba viendo que no. Le puse 6 gigas de ram. No eran 8. Pero bueno. 6 son buenos eh. Y tenemos la GPU. Que era la. El G2020T. Que es de dos núcleos. Y pues si. Está. 64 bits. Aquí está. Y pues si está. Pues corriendo bastante bien eh. O sea con la gráfica. El CPU. El disco duro. De estado sólido. Ya le instalé algunos programas. Algunos jueguitos. Muy básicos si. No los GTA V. No mamen. O sea. No. Pero oigan. O sea. Está. Muy fluida eh. Muy bien la computadora. Digo la. Tarjeta madre que tiene. No es tan mala. Y como ven. Se le puede. Ya vimos. Se le puede cambiar el procesador. A un i7. 3,370. 3,770. Algo así. A 16 gigas. Imagínense como. Correría. Y si le pusiéramos una gráfica. De bajo perfil. Como la GT. 1650. De 4 gigas. Como la que le pusimos a la otra computadora. Del video pasado. La HP Compact. 6000 Pro. Small From Factor. Que podría hacer esta máquina. Con esa potencia. No lo sé. Pero lo podemos ir descubriendo. En próximos videos. Para que consiga el nuevo procesador. Más RAM. Y este. Y una nueva gráfica. O le podemos cambiar la otra. A esta máquina. Para probársela. Nada más a ver como rinde. Pero ya con el i7. No con este procesador. Porque obviamente va a ser un cuello de botella. Ya que es un procesador de dos núcleos. No va a aguantar. Y más RAM. Mínimo. 8 gigas. Completos. O si puedo. Ponerle 16. Le pondré 16. Y pues nada. A ver. A ver que tal sale. Y estaba viendo. Este es el disco duro que venía originalmente. Ay. Ya le pegué acá. Ya lo formate. Es de 120 gigas. Yo creo que se lo voy a dejar. Aquí como. Pegado. Para usarlo como almazanamiento extra. En esta compu. Ya que venía original con esta. Y no tiene ya. Donde más atornillarse. Aquí. Tiene espacio. Pero es muy grande. Entonces se lo voy a pegar. Con esta cinta doble cara. Y aquí tengo más cables. Este es SATA. Bueno. Este es Molex. Pero por ahí ve que tenía otro SATA por ahí amarrado. Por atrás. Y pues nada. Vamos a seguir haciendo experimentos con esta. Pequeñita computadora. Que me vendieron en 500 pesos. Tiene bastante potencial. Bastante potencial. Y pues nada. Hasta acá el video muchachos. Ya vieron que si funcionó con Windows 10. Ya se lo instalé. Omití ese proceso. Porque bueno. Es muy largo. Ustedes ya lo conocen. Ese procedimiento de instalar. Desde una memoria. Lo conectan. Lo botean. Y vámonos. Lo que me sorprendió. Es que si lo jaló. Como si nada. Vale. Es la misma computadora. Ya lo vimos. Está jalando un chido. Vale. Hasta acá el video muchachos. Lo o no. Gracias.